Antes de empezar quiero decirte que mi buen amigo Humberto Rivera nos tiene una promoción nueva en su curso de fibras que es un curso bastante bueno que te ayuda a evaluarlas, que te ayuda a conocer los básicos y por supuesto incluye varias plantillas que son súper útiles para tener una mejor gestión del portafolio entonces échale un vistazo, te dejo un enlace en la descripción y en los comentarios para que revise su curso y por supuesto por ser mi buen amigo nos ofreció un descuento, un cupón, el cupón ESPESO y este lo puedes usar para conseguir un descuento adicional al 50% que está en estos momentos entonces váyanlo a checar para si quieren seguir aprendiendo y quieren llegar a dominar las fibras pues échenle un vistazo en la parte de abajo La realidad de invertir en fibras en esta época, por ejemplo finales de agosto, principios de septiembre de 2023 es que pierden prácticamente todas contra CETEX y eso no es algo completamente negativo más bien es un momento, un contexto específico en el que esta situación ocurre muchas fibras, si no es que la gran mayoría, se encuentran a un descuento impresionante con respecto a su valor en libros por supuesto tenemos algunas excepciones como fibra EDUCA por ejemplo otra sería fibra NOVA pero la otra gran mayoría se encuentra a descuento entonces el tú tener un ingreso pasivo a lo largo del tiempo obteniendo buenos rendimientos definitivamente es una excelente opción por supuesto contando sus beneficios fiscales como que la ganancia es completamente libre de impuestos en cuanto a ganancia de capital que es cuando tú vendes el título a un precio elevado a un precio superior al que compraste y por otro lado puedes tener ciertos beneficios fiscales cuando las distribuciones vienen a reembolso de capital en lugar de a resultado fiscal esa sería una de las cosas ahora por el otro lado CETEX ahorita está pagando prácticamente igual si no es que más que las fibras que más pagan como sería el caso de fibra CFE y fibra DANOS pero con una gran pero gran diferencia número uno no puedes perder dinero si es que tus fibras bajan de precio puedes perder tener pérdidas en entre comillas por así decirlo en CETEX eso nunca va a pasar y número dos tienes un rendimiento garantizado es decir desde el momento que tú aceptas el contratar tu CETE vas a recibir tu pago sí o sí las fibras pueden dejar de pagar como el caso de FibraShop en algunos trimestres pueden reducir sus pagos por el tipo de cambio por hacer otro tipo de movimientos entonces lo más importante es recordar que estos son instrumentos completamente diferentes uno es para el corto plazo como sería el caso de CETEX corto plazo hablando menor a tres años y las fibras son instrumentos de renta variable en donde podemos ganar por distribución al igual que por apreciación y aquí por supuesto existe un riesgo mayor obviamente no es un riesgo súper elevado como serían las criptomonedas por ejemplo pero sí tienen un riesgo mayor que los CETES definitivamente esta es una inversión para el largo plazo y si tú eres un inversionista de largo plazo yo te recomiendo personalmente invertir dinero en CETES para el corto plazo e invertir dinero en fibras para el largo plazo lo más importante de un inversionista exitoso es la diversificación tanto en sectores tipo de instrumento y por supuesto nivel de riesgo entonces no estés sesgado a invertir solo en CETES o solo en acciones o solo en criptomonedas o solo en fibras esa es únicamente mi opinión pero definitivamente creo que deberías de considerarlo al momento de crear tu perfil de inversionista ahora en estos momentos las fibras están perdiendo contra CETES sí definitivamente y eso también se ve reflejado en el precio de las mismas de gente que decide sacar su dinero meterlo a renta fija pero el día que las tasas bajen en estos momentos tenemos una tasa de referencia impuesta por Banco de México del 11.25 que justamente buscaba ayudar a reducir la inflación que ya lo está logrando de forma exitosa que también lo está haciendo para cuidar el tipo de cambio porque eso incentiva a personas por ejemplo de Estados Unidos a empresas a traer su dinero aquí recibir un monto mucho más elevado cuando el Banco Central de Estados Unidos la Federal Reserve o la FED está ofreciendo una tasa como del 4 o 5% entonces es una diferencia abismal y México no es considerado un país extremadamente riesgoso entonces por todos lados está beneficiando esta tasa excepción de las fibras o de la renta variable en general pero tarde o temprano las tasas van a bajar y todo ese dinero que se fe acumulando a lo largo del tiempo eventualmente va a salir va a regresar y ahí es donde la gente va a querer comprar fibras para acceder y digamos amarrar esos dividend yields a precios más elevados hay que recordar que el dividend yield va completamente correlacionado a tu costo promedio entonces si tú compras en un precio de 20 pesos por ejemplo estás teniendo un mejor dividend yield que una persona que compra a 22 pesos y así sucesivamente entre menos pagues por esos derechos a distribución más efectivo y mayor porcentaje de ganancia vas a tener a lo largo del tiempo y es por eso que también mantener tus fibras a largo plazo es útil por los famosos y queridos reembolsos de capital que te regresan parte de tu dinero invertido por eso es completamente libre de impuesto y así reduces tu costo promedio y en efecto incrementas tu dividend yield pero bueno lo que te quiero decir es que no dejemos de invertir solamente porque se te paga más más bien intenta si tienes posibilidad económica de diversificar en muchas opciones y no hablo de que inviertas decenas de miles o millones de pesos pero si tienes 500 pesos a la quincena 100 pesos a la quincena tranquilamente puedes invertir en las dos opciones gracias por tu atención no olvides dejar tu like coméntame en la parte de abajo que opinas suscríbete si eres nueva o nuevo por aquí y por supuesto no olvides la frase del canal cada peso cuenta nos vemos en la próxima